Mírame a los ojos No dudes de mi amor 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 Como este amor no habrá otro igual Dulce amor mío Como este amor no habrá otro igual Dulce amor mío Mírame a los ojos Mírame a los ojos Te daré mi amor con alegría Te daré mi amor de noche y día Pero más que eso Vida mía No dudes de mi amor 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 Cuando al fin yo le conté lo que por ella sentía Ella a mí me prometió que no más pa' mí sería Es muy alta y bien formada, una figura sin paz Y si Dios me la concede, con ella me dé casa Ya con ésta me despido de las orillas del mar Recordando complacido lo que aquí vine a encontrar Diosito Santo, aquí me tienes arrodillado Ante tu altar Vengo a pedirte que me compadezcas Pues sufro una pena que me hace llorar La muy grata hoy me ha dejado, me ha abandonado por otro amor Y ahora me encuentro solo en el mundo Llorando su ausencia y su cruel traición Diosito Santo, hazla que vuelva Te lo suplico de corazón Tú bien lo sabes que yo la quiero Y no le guardo ningún rencor Todas las noches las paso velando No más pensando en su querer Y no he sabido cuál fue el motivo De irse pa' siempre Y ya no volver Y ya no volver Diosito Santo, hazla que vuelva Mira que llorar Mira que lloro sin descansar Y ya mis ojos no tienen llanto Ya están cansados de tanto llorar Que me importa mujer de tu vida Que tus besos a otro hombre le des Porque al cabo que yo fui el primero Que goce de tu amor y placer Nunca digas que yo fui tu amante Ni siquiera te acuerdes de mí Ni siquiera pronuncies mi nombre Para siempre me olvide de ti De tu clase mujeres hay pocas Ya perdiste vergüenza y honor Vete pues a las casas de vicio Y renombrate envidia de amor Anda vete mujer de mi lado Anda vete mujer traicionera Ya te hiciste mujer de la calle Ya te hiciste como una cualquiera ¡Gracias! La llora de la calle Ven, mi corazón te llama Ven, que necesito verte Ven, mi vida te reclaman Ay, desesperadamente Sé que volverás mañana Oh, la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererte Ven, que necesito verte Música Sé que volverás mañana Oh, la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererte Ven, ven, que necesito verte Música Negra, tu destrecio me consume la existencia Porque me asesinas con la daga del desdén Negra, tu destrecio me consume la existencia Porque me asesinas con la daga del desdén Pero algún día te remuerde la conciencia Si yo me muero por tu culpa cruel mujer Pero algún día te remuerde la conciencia Si yo me muero por tu culpa cruel mujer He sabido que te ríes de mi cariño He sabido que te burlas de mi amor, he sabido que te ríes de mi cariño He sabido que te burlas de mi amor, no seas mala por favor yo te lo pido Dios castiga a aquel que mata sin razón, no seas mala por favor yo te lo pido Dios castiga a aquel que mata sin razón Como tu belleza es la culpable de mis penas, no debes culparme de quererte tanto así Si a que me muera por tu amor tú me condenas, yo me conformo si esto a ti te hace feliz Si a que me muera por tu amor tú me condenas, yo me conformo si esto a ti te hace feliz Si algún día entrarás al cementerio y llegarás a mi tumba sin querer Si algún día entrarás al cementerio y llegarás a mi tumba sin querer No te olvides que te espero allá en el cielo, perdonándote la muerte de mi ser No te olvides que te espero allá en el cielo, perdonándote la muerte de mi ser ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vendrán otras, otras y otras, oiga que sea, pa' mí es igual Ya me voy, trigueñita, me despido Te quedarás Como el ave melodiosa Así se queda el amor que no se goza Como la flor Sin su aroma se quedó Yo te entregué Alma, vida y corazón Creyendo yo Te me amabas con delirio La corona del martirio te entregué Creyendo yo En una falsa ilusión Creyendo yo En una falsa ilusión Treme no me maté No me des un beso más Que tu boca está maldita Has pecado y pecará Es tu sino de Afrodita No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Yo también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma me da frío No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Yo perdono tus pecados Yo también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma me da frío No me des un beso más Que me siento envenenado Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado No me desun venenado No me desunenado 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 Yo tambiénots Y en el alma me da frío Y en el alma me da frío No se desunenado Es un dragón No me desunenado